¡Hola chicos! para guardar todos sus pies y así y como verán vienen muchos animalitos así que pues vamos a hacerlo sacando y vamos a ver cuáles nos vienen porque yo compré esta caja así y no sabía cuáles venían hubieron como 5 a lo mejor que yo escogí porque los tenía la señora en una mesa y esos ya los agarré y los eché aquí, de hecho no recuerdo ni siquiera cuáles son pero sí, de todos nada más como 5 eran, les digo, de los que escogí con la señora y a todos los demás vinieron en esta caja. Bueno, el primero que viene es este que viene siendo una una vaquita una vaquita con florecitas, trae como little daisies ¡Está linda! Y el siguiente es este que es un changuito y vean trae como rayos en los ojos y aquí también unas líneas ¡Está linda! Es un chimpancé y el siguiente es este ¡Vean qué bonito! Es una niña trae pestañitas y trae una florecita acá o sea, es una niña ¡So cute! Y la siguiente es una ardilla que creo que tengo una ardilla igual a esta no estoy segura porque ya veo que luego varían los ojos también pero vean, trae unas líneas acá y es así, una ardillita muy bonita ¿Tiene nuez? ¿Quiere una nuez? Le gustan las nueces a ella ¡Y vean qué bonita está! Viene una ¿Qué es esa? Una French Poodle y es blanca y trae ella viene con esto viene con una florecita ¿Sí? Y viene un perrito y vean trae una una florecita acá en un lado sujuitas azules ¡Very cute! Este es como sentadito Este me figura como niño creo que él es niño Y viene esta que es una French Poodle y de hecho yo encontré otra en otro lugar pero es me parece que rosa la estarán viendo en otro video de abriendo bolsitas pero sí eso está está bonita y viene también este que es un pescadito que este había encontrado uno hace tiempo y no lo compré me debía decidir por otro pero qué bueno que lo encontré porque está lindo lo único que pasa es que la última vez que encontré me había gustado más el otro que escogí pero ¡Ay! si no la trajimos lo siento pecesito y viene un camaleón es que yo creo que es un camaleón porque lo que tengo algunas que son o una iguana será no creo que es un camaleón porque tengo unas que son lagartijas y son diferentes esta es como plana de abajo vean yo creo que este es un camaleón está bonita es una niña y viene también esta que es una ladybug vean una chula ladybug y viene un ratoncita y vean trae un collar qué glamorosa esta ratoncita ¡Qué hermosa! y viene un conejito que si ya vieron que si ya vieron el otro video la primer parte salió de modelo pero vean que bonitos sus ojos este es blanca con la naricita rosa y sus ojos traen azulito claro y traen un color este rosadito un puntito rosadito está muy bonita muy bonita eso y viene esta que es una borriguita pensé que era una pura cuando la originalmente la vi pero no es una borriguita me encanta y viene esta y aparte tiene puntitos esta no la tenía qué bonita y vean trae su lengua de fuera pensé que estaba manchada pero no trae su lengua de fuera y viene una arañita so cute es azulita vean trae una telaraña acá atrás me encanta me encanta las arañitas tienen la cara bien bonita son como muy tiernas las hicieron como muy tiernas las arañitas y viene también un cerdito y trae es como naranja lo veía como rosadito pero no es como naranja y trae como unos puntitos así como color melón no sé son muy bonitos no sé color durazno más bien no color melón dije color melón pero no es melón y viene este que es una ratoncita y vean trae un moñito acá y trae un moñito en su cola ay que bonita esta esta super cute y vean como baila tan 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 cute y viene un mapache vean que bonito el mapache cafecito con puntitos acá y viene un hamster que también nos sirvió de modelo en el otro video vean que bonito creo que tengo uno muy parecido a él pero me parece que los ojos son diferentes no estoy segura vean este oh my goodness me salió un tal mata y vean viene con su collarcito rojo este está muy lindo so cute y viene esta que es una a seal como se le dice una foca una foca así ya me acordé está linda continuamos y bueno viene también una chinchila esta está super bonita me encanta la chinchila vean su cola este así como parece como si trajera así su cola bien grande como bien fluffy y trae unas estrellitas y trae rosa con morado sus ojos la hace ver muy femenina muy linda vamos con este pajarito vean este que es un canario no creo que sí creo que es un canario pero sí es rosa very cute y viene otro cerdito y este es como más como color naranjita y vean trae ese diseño muy bonito acá viene ese vean a sugar glider esta es como una ardilla voladora a flying squirrel pero bueno en realidad es un sugar glider cafecito y trae sus ojos azules muy muy super lindo y viene otro ratoncito y este ratoncito está sentadito este galo fue de los que escogí les digo que algunos yo los agarré porque los tenía la señora y creo que este es uno de ellos porque sí recuerdo que estaba como sentadito es el único sentadito porque todos los demás que tengo creo que están parados como sentados hacia arriba y este bueno está como hacia abajo y viene este otro ratoncito salieron muchos ratones y viene este pajarito que también nos sirvió de modelo en el otro video este y está bonito y vean sus ojos tiene así como unas pestañotas si yo fuera pájaro yo creo que yo sería ese ahora este es una tortuguita con su conchita en color morado pero bueno continuamos y vean oh my god esta que bonita esta es como que parecida a esta pero en otro color los ojos son diferentes pero me refiero a que el molde es muy parecido y vean también trae un muñito acá y pero ay que bonita es como grisecita y vean trae un cupcake y aquí en esta parte trae un pastelito que lindo ay esta me encantó esta me encantó creo que esa va a ser mi favorita oh no había visto vean en una de las orejas trae unos puntitos y viene otra chinchila vean nos salieron dos chinchiles oh cute una gris y salió esta es blanca y vean esta trae como una coronita blanca con sus ojos color menta con amarillo su cola de otro color así como grisecita con blanco con manchitas vean trae como manchitas esta está muy bonita me encanta con este un león me encanta yo había visto leones estuve viendo por internet así diferentes OPS y no había y me llamó mucha la atención el león porque está como bien súper cabezón vean eso y encontré uno por fin tengo un león no tenía ningún león este me encanta este muy padre es como que el más grandote de todos si alcanzan a ver al menos su cabeza la primera es esta es una gatita rosa y trae estrellitas en sus ojos vean que bonita y trae vean esa parte de aquí trae como que una ruedita alrededor de su boquita y así como más rosadita que bonita y sus orejas igual las trae así como pintadas de acá that's so cute y viene este que este está muy padre también este trae así colores así como de diferentes como naranja negro así con manchas y así otra más de esas levantadita vean vienen dos y es exactamente igual y va a ver otra gatita viene este otro gatito vean que bonito este trae un como pelito aquí y su cola con líneas unas rayitas me encantan los ojos de este así como que como que súper tristes o cansados no sé ah nos había falto otro ratón vamos a poner un ratón aquí y vean nos salió este oh oh hola me reconocen sí creo que tengo uno igual creo que estoy segura pero vean que bonito oh my god este no es un gato pero vean encontré una ardilla y vean la casualidad que encontré también un ah unas nueces oh cute how cute is that y ah aquí viene otro gato vean viene otro viene este es un short hair está bonito vamos a mover la ardillita aquí atrás con las otras para poner este aquí para que queden los gatitos juntos ok y vamos a continuar viene este miren que bonito es un este trae una manchita acá atrás tengo que limpiarla pero vean está muy bonito trae aquí este como una manchita como si se hacía una manchita en el ojo la oreja y su cola de otro color oh y una patita también jaja que bonito este está súper tierno vamos a ponerte ahí y el siguiente es este vean sus ojos que bonitos rosas con morado so cute so so cute viene este y viene otra más pero este está como sentadito vean tiene sus patitas hacia enfrente y es como con más como con blanco y viene este y está también así como sentadito y es en color así como moradito con gris y sus ojos en gris más oscuro y viene este vean esa cara que chistosa jaja me encanta esta cara se ve como que no sé sus ojos lo hacen ver así como que súper tierno me encantan sus ojos y viene este este tiene cara de preocupado jaja very very cute vean que bonito tiene cara de preocupación y viene este vamos a poner estos acá para poner este lado de estos pero vean pero vean que bonito el color de este así como que se desvanece este está súper bonito me encantan los ojos ojitos de esos vean este oh my god este está bien bonito este es tan lindo me encanta este vean este y ahora es una niña esta es una niña me encanta esta y ahora viene este hola en carter style so cute y trae sus ojos este es completamente color chocolate y trae sus ojitos con estrellas y seguimos con este vean este parece trapeador jajaja vean trae una florecita aquí trae este una florecita en el ojo y trae un ojo cubierto y vean los colores que bonitos trae como que de diferentes colores so cute pongamosla aquí y viene otra más y esta no se le ven los ojos vean trae un moñito y los colores que trae que bonitos diferentes zonas así como que de violetas o grises que bonita y que chistoso que no se le ven sus ojos y ahora vamos con otro otro que viene siendo este y vean trae una florecita acá trae sus ojos así como que moraditos como entre moradito y azul color muy bonito vean son muy diferentes me llama mucho la atención como a pesar de ser como que el mismo molde los hacen completamente diferentes y vean esta cara de travieso amo esta cara de travieso so cute little boxer oh my god love it y viene este vean que bonito son como que iguales pero es como que el niño y la niña este vean esa cara de felicidad oh my god este me encanta este definitivamente creo que va a ser mi favorito me encanta esa cara se me figura como que muy yo si yo fuera un perrito esa sería si este me encanta me encanta su cara vean y tiene su patita así levantada y está como que sonriendo es el único que está así sonriendo no sé si haya otros que vengan así pero ese me encanta y el último es este hola hola de hecho es muy bonito hola ¿qué piensas? muy lindo y si esos son todos y esos son todos los que venían en el case como podrán ver ya está completamente seco ya no trae nada pero nos fue demasiado demasiado bien con esta caja venían muchísimos y aparte muy bonitos todos vean todos estos nos salieron todos estos déjenme saber cuál fue su favorito yo sé que son un montón y a lo mejor ni se van a acordar cuáles vienen pero traten de hacer memoria cuál fue su favorito a mí me encanta la arañita la borrellita me encanta la ratoncita esta está bien bonita los gatitos ni se diga están súper bonitos me encanta el color de esta está súper bonito el color de esta estos están súper chistosos y bueno este oh my god este definitivamente mi favorito sería este simplemente por su cara esa cara tan bonita que tiene y ese también está muy lindo vean el dalmata pero sí de todos a todos de todos este es mi favorito porque me encanta su cara sonriendo vean como que como que si le tiraron una pelota y está a punto de ataparla no sé es lo que yo pienso déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.